Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Dejaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido, siempre quedadrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Por talán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido, siempre quedadrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Por talán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido, siempre queda atrás. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. ¡Suscríbete al canal! Soñé con otoños y a lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada, mamá La luz me ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se murió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no te vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se murió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se murió Música Isabel 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 Písame, písame, písame. Otros brazos quisieron alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor. Elizabeth, 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 sin tu amor. Vuelvo atrás en mi vida y aún escucho en tu voz mil palabras perdidas de un poema de amor. Perdóname pues se olvida, rencor ese ayer, recobra la fe perdida en nuestro querer. Elizabeth, 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 Elizabeth. Perdóname pues y olvida La rencor desde ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elisabeth Vuelve a mí Vuelve a mí Elisabeth Un libro quedará abierto Una carta sin escribir De un árbol caerá una hoja Y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla Sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo El polvo sobre los muebles Cubre las paredes Cubre nuestras huellas El viento por las paredes El viento borra el recuerdo Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Cuando te diga adiós Cuando te diga adiós Largo será el camino En mi desolación Largo será el camino En mi desolación Argo será el camino Esa será mi casa Esa será mi casa Esa será mi casa Laura, es tu nombre que un mundo va, Laura, a un misterio de amor. Quizás tus ojos con su brillar podrán de tu pasión hablar. Por eso, Laura, todos quieren mirarte sí. Laura, con tal fuego y pasión. Por ver si logran al fin saber de tus ojos el secreto de amor. Gracias por ver el video. Por ver si logran al fin saber de tus ojos. El secreto de amor. El secreto de amor. El secreto de amor. El secreto de amor. Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradaran. Espero que así haya sido. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener, sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión, y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el señor. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad que escapó de su prisión y puede al fin volar un saludo 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 Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tu amor. Y siempre tuyo, vida mía. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo, tan bellos recuerdos, que no olvidaré. Sueños, que juntos forjaron, tu alma y la vida. Y en las horas, de dicha infinita, que añoro en mi canto, y no han de volver. Hoy, en mi vida tan solo, queda tu recuerdo. Guardo, en mis labios tus besos, dulce babolú. Tu cabellera sedosa, acaricia mi sueño. Y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo, del cucurrucú. Fueños, que juntos forjaron, tu alma y la vida. Y en las horas, de dicha infinita, que añoro en mi canto, y no han de volver. Mi corazón, en tinieblas, te busca con ansia. Paso, las noches pidiendo, que vuelvas a mí. Porque, sin ti, a mí el sol, ilumina mis días. Y al llegar la aurora, me encuentro llorando, mis noches sin ti. Mis noches sin ti. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches, por la playa a pasear. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y sólo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé que será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué hará ni se vendrá. 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 Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo. Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo más que el polvo del camino. Más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo. Dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjo y tres mares que la besan. Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. La flor de la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. Dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo. Yo si quieres, yo si quieres, yo si quieres, yo si quieres, te lo digo. Dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento. Ven y cantala conmigo, ven y cantala conmigo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Te quiero, vida mía, te quiero, vida mía, te quiero. Te quiero, vida mía, te quiero, vida mía, te quiero. Te quiero, vida mía, te quiero, vida mía, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, Ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Te quiero con ternura, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré... Y hasta el fin te querré... Hay una casa sola sin luz Donde yo logré ocultarme Y así poder mi tristeza llorar De una guerra cruel e infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi Me vi en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto Tú a mí Perdónate dije Sonreí Me miraste Fui feliz Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo me vi Y logré Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Te acuerdas María Que yo te cantaba Sentado a la sombra Del viejo molino Te acuerdas María Que miraban Las aguas correr Tus ojos Morenos Flotando En el río Que ayer nos amamos Creciendo en los valles Por los pastizales Robaba tus besos Tu pelo muy suelto Jugaba en el viento Y yo te quería Con todo mi tiempo Con todo mi tiempo El recuerdo Y el murmullo Del viento Que sigue diciendo Te acuerdas María Que ayer nos amamos Creciendo en los valles Por los pastizales Por los pastizales Robaba tus besos Te acuerdas Que tú te marchabas Que tú te marchabas Hoy solo nos queda El recuerdo Y el murmullo Del viento Que sigue diciendo Te acuerdas Te acuerdas María Te acuerdas Te acuerdas María 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 Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Cuando sepas Distinguir Cambiarás Cuando sepas Distinguir El bien Del mal Cambiarás Pero nada Podrá ser De nuevo Igual Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé Esperarás mi regreso sé Que en ese instante cambiarás Tú cambiarás Y de mí te acordarás llorando Tú cambiarás Y quizás una tarde quieras buscarme Para volver a mí Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso Sé que esperarás mi regreso sé Que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé Que esperarás mi regreso sé Que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé Que esperarás mi regreso sé Que en ese instante cambiarás Que en ese instante cambiarás Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte selva Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas Américas Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 ¡America! Gracias por ver el video